yo 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 el original yo preocupado mauda porque salió hasta las bambulinas con diabetes en el caso hay medicina natural como así yo es lo que tengo que buscar me decía natural siempre es cierto mirar en tus celulares tú miras me buscan en tu celular ahí vas a ver las medicinas entonces la camisa joe para que no le miren el cuerpo de el cuerpo de ferrari que tiene cuidado se va a excitar mauda y después problemas con juan kilimaco me entiendes como así que consejo me lavar a mauda que dice que está preocupada más bien yo le voy a buscar la medicina más bien como así un montón de cabrones yo tengo una más linda gracias a mi señor ya original que te tiene sano no si yo tengo 75 años de mí no a mí yo ya no yo gracias a mi diabetes no nada pues nada nada y otra cosa más fea es tener leucemia y eso eso es lo triste eso es lo triste enfermedad más linda decíanme aquí estamos siempre en el barrio yo esas no son enfermedades son como castigo ya para una genética es genética si tu padre tuvo tu mami tuvo alguien de ustedes tiene que parecer es genético si pues exactamente genético así la vaina si yo tengo diabetes mi hijo va a ser diabético pero va hasta la fecha no me doy cuenta que un hijo mío sea enfermo cualquier enfermedad de esas no son sanos todos qué consejo le va a dar a mauda porque mauda está preocupada y con justa razón no hombre no hombre no suerte como no suerte si no le pare bola eso si se anda allá solo tiene que buscarme no pero si me muero vas a ir a velarme allá obviamente que siempre si es porque vaya a llenar claro si no mencionemos la muerte reprendamos ese demonio ese espíritu maligno ella es la que se menosprece ella quiere morirse hablando no hombre a mi mamí me han dicho es que no te habías muerto vos es que resucité resucité ahí le dijo usted ahí le dijo no yo es que resucité así de falta pues si así es la cosa ¿cómo está el barrio? aquí está todo tú te quedas ni charqueras ni quiera lloveras llovederas igual a lloveras pero primeramente dios mañana amanezca bien no pues si ojalá que si ojalá tiene que amanecer bien mal tiempo mal tiempo ya es lo que se dice mal tiempo ya tenemos como más de un mes que está lloviendo solo paró como unos cuatro días cinco días y ya volvió ¡pum! ¿cierto? ¿el nuevo? si así es la cosa no pues sí así es la cosa aquí solo de ¡pah! le alegra a ver a Mauda le alegra a ver a Mauda cuando la miro de puta y que le cierre y cuando la miro ¿sabes? en los primeros jajaja y el viernes dice ¡sí! ¡ay! me escribió por Facebook ¡ay! tiene Facebook usted va ¿tiene? ¡ay! ¿cuándo va? ¿cómo me dijo? sí cuando quiera puede venir ahí tiene el teléfono el teléfono ¿y por qué ustedes lo andan escondidos los teléfonos? no después de que no me caiga porque va me doy un teléfono pero parece que fuera hilo no friegue ¿no es hilo ese? ¡es un hilo! ¿no? ¿eh? es mi mujer es hilo jajaja jajaja ¿cómo le parece que era un hilo? ¿eh? 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 hay que hacer más tranquilo mira que así me lo pongo en la pintura ¡es mi mujer! le dice jelvin la canción de las mujeres ¡pucha! ¿es el teléfono es horcito a huevo y todo? no no solamente es esa cosa ¿pero usted se ha bañado o no? que maldita que no se ha bañado ¿cómo no? no siempre me baño siempre ¿eh? el que no me baño el techo pija le lleve los huevos jajaja jajaja si hombre haces esas cosas no hombre no te preocupes Mauda dígale no te preocupes le iba a decir que no se preocupe yo lo voy a conseguir mire yo siempre estoy pendiente del ciudad de esas cosas porque me gusta ahí salen cosas que puta causa risa mambín ahí hasta para los bueno para todos ahí está la medicina natural ahorita porque no estamos en eso pero yo le voy a apuntar esa medicina a usted si hombre que no se preocupe va yo la miro en alto agua no pero también hay que ponerle mente a Mauda porque no crea no es fácil se mira triste y con esta razón va Mauda jajaja vamos a tener que hacer una cooperativa con Maudita está triste Mauda está triste no está triste está triste Mauda de morir nos vamos a morir todos eso es fin de caja con tal mentira con yo me vale verga está bueno está bueno como así es que conmigo es hablando de eso todos vamos a llegar a ese extremo está establecido dice la biblia que todos muramos una vez es que esa es la ley de la vida porque si no nos muriéramos que pasara no ocupiéramos en la tierra si se llena luego a ver a donde le van a ir a tirar no ocupiéramos en la tierra si no si la gente no muriera no ocupiéramos en la tierra es cierto si no ocupiéramos nos matáramos unos otros si verdad si es cierto nadie tuviera familia porque más bien más luz si más bulto si hombre o sea que nace uno y muere uno así es la vida obviamente esta es la ley de la vida la ley de la vida ahora la gente cree que se van a salvar solo porque se están yendo para la luna ahora no hombre no se van a ir también solo llegan a los claros de la luna pero al lado oscuro de la luna nadie lo conoce no nadie lo conoce al dark side of the moon si eso nadie lo conoce si no one ever been there si nunca nadie lo ha estado ahí pero así es la cosa así es que no se agüete hombre a mi mamá no lo está viendo en el video en el video en el video en el video de esta mañana nos pusió Magda las balas de la bolsa ¿como? que acá anda pisto y la jacola grande que andaba pisto también allá en su casa que estuvo filmando ahí mire acá anda pisto veis que no es cierto pues no pues si es no es cierto ante la ley de dios el camino a billetes si nada pues si todo el mundo tiene que andar billetes y yo porque tiene que comer algo el hombre pues tiene que comer de todo jajaja hasta las mujeres comen si si para aquel y para aquel no le falta el billete si por eso ahorita le voy a enseñar a Yelvin también en la pasadita mandaron en la foto del viejito ¿cuál viejito? de papá mío por aquí buscalo yo buscalo por ahí aquel es que lo puede buscarme me voy a buscarle el papá aquel aquel es triste pero también es alegre yo la calle mía tiene que ser alegre siempre uno es que mete el ambiente a esto es triste si todo el mundo aquí todo el mundo me conoce quien no me conoce aquí todo todo el sector todo entonces es popular así las cosas y pues si solo que en mis calles me gusta siempre que esté alegre solo que cuando lleve el mejor charco es que me la bajan a mi nada en Estados Unidos allá no hay charco no ni polvo nada nada ni zancudos si me vas a ayudar con este viejito ni zancudos ni zancudos ni zancudos papá de Maud igualito a usted pon ahí que tiene su papá enfermo pon ahí apuesto que tiene diabetes también miren ese es el papá que no se mira aquí ese es el papá de Mauda está bien enfermo dice quiere ayuda Mauda ahí lo estamos enseñando ya Mauda comuníquese con Mauda Mauda está bien enfermo que tiene su papá Mauda ya a tiempo padece de una enfermedad cual yo creo que también tiene lo mismo que yo tengo el azúcar pues diabetes es la mierda ahora la diabetes es fea porque la diabetes se ponen blanquita la gente es la mierda y ligerito hay que meter la insulina en el cómago de eso me dijo el doctor ahora que me pudieron poner a mi aquí insulina sí tiene que tener insulina cada cuánto Mauda cada mes parece que dijo eso sí va a tener que hacer cada mes yo me acuerdo que hacía la insulina sí se le inyectan en la panza no solo la le ponen sí en la panza sí no pues está bien usted aguanta con un mal con la insulina todavía aguanta todavía la mira joven todavía sí no son nuestras viejitas nuestra señora pero 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 se pone nervioso a uno cuando le dicen que es esa papada porque la sumada chunga de eso se murió hay miles millones han muerto de eso y de diabetes millones han muerto de eso no hay dios no sé qué cosa pero sí usted como usted va a leer él también usted cristiano usted cree en Cristo usted solamente oye a Cristo y eso la va a salvar mucho es lo que más la va a salvar pero usted tiene que estar siempre pendiente con él es cierto sin contacto las cosas ricas porque así es pues y entonces como decíamos lo vamos a curar cualquier cosa tenemos que curarnos si hay que cuidarnos porque no nos cuidamos nosotros ¿quién nos va a cuidar? nadie solamente dios que lo cura uno solo dios así dice solo dios así se dice solo dios porque porque es el único man es el único que no hay que dar la medicina a dios a mí me lo mandó un día antier me lo mandó ¿qué le dijo? porque me dicen mira cómo está ay no yo me da yo mi niño me da pánico dios 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 es israelita es judío si pero los paisanos de él no creen en él no los israelitas no creen en dios si solo en las armas si solo en las armas y solo aumenta el señor que puede poner su mano vea hacer la cosa llerba hey entonces people what up man salúdenlos en inglés ahí i'm gonna greet you all of you guys here everybody anyone standing on the screen you know watching me i greet you man have a good day ha 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 yeah this is me Joe the hubby Joe de llerba llerba mala ya yeah yeah wey cualquiera mala o buena me llega yerba buena decirle no es que la yerba mala es la que no mueve señoras y señores seguiremos con esta plática mauda visitando a su amigo Joe 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 Joe